¡Suscríbete al canal! En Maryland Jockey Club, ahí la tienen. La temperatura 72 grados Fahrenheit, 22 grados centígrados. La pista de tierra está rápida esta tarde en Maryland Jockey Club y la grama firme en la jornada hípica de hoy. Ahí tienen los pronósticos del día desde la primera del programa hasta la novena carrera para que se vayan orientando esta tarde en Maryland Jockey Club. Y comienza el Early Pick 5. Ahí tienen el ticket por 48 dólares que estamos utilizando para esta tarde en Maryland Jockey Club. Estamos utilizando la base de Murph en la quinta carrera, el 6 Murph, la pupila de Brittany Russell con Jevian Toledo. Es nuestra fija para este ticket del Early Pick 5. Vamos a arrancar entonces con el pronóstico. La primera del programa, un claiming por 16 mil dólares para yeguas de 13 y más años. Son 6 Fairlands, una doble línea, el número 2, Life Age y la número 7, Hufflepuff, número 7. Así que 2 y 7 en la primera. En la segunda de esta tarde en Maryland Jockey Club, un claiming por 8 mil dólares para yeguas de 13 y más años. Son 1, 700 metros en tierra. Voy a estar con el 1, Simar Shinigan o Shinigan, Simar Shinigan. Y la número 2, la yegua Congress Hall, 1 y 2. Deciden para mí en la segunda de esta tarde en Laurel Park. Vamos a la tercera de esta tarde en Laurel, made in por 16 mil dólares para yeguas de 3, 4 y 5 años, 1, 400 metros en tierra. Voy a abrir con el 1, You Never Call, número 1 con Ángel Cruz. La número 4, Humming the Funk, número 4. Y la número 6, Special Freedom, número 6. Así que 1, 4, 6 en la tercera. Llegamos al Rainbow Six, mis amigos, que es la cuarta del programa. Comienza el Rainbow Six de esta tarde en Maryland Jockey Club. Ahí tienen el ticket que estamos indicando por 84 dólares. Dos bases, en la quinta el 6, en la sexta el 1. Esas son las dos líneas que estamos utilizando para este ticket por 84 dólares. Vamos a comentarles entonces esta cuarta del programa, la primera válida para el Rainbow Six, un claiming por 16 mil dólares para yeguas de 3 y más años. Son 1,100 metros en grama. En primer término, el 9, Team China con Kevin Gómez. Yegua que no le va a tomar en cuenta su última carrera. Ella corre fenomenal este tiro de 1,100 metros. A pesar de las 5 libras adicionales en mi primera selección, yegua que luce muy bajada de lote, muy bajada de agrupación. Y ha corrido 7 veces este tiro de 1,100 metros. Tiene un primero, 3 segundos y un tercero. Primera marca para mí, la pupila de Robert Bales. El 9, Team China. El 6, Mine Tonka con Xavier Pérez. Una yegua que es un cohete, mucha velocidad para esta pupila de John Rupp. Ella viene de arribar quinta a tres cuerpos bastante cerca en su última carrera. Un optional claiming por 32 mil dólares. Ahora va a correr un claiming por 16 mil. También está bajada de lote. Esta dupla de John Rupp y Xavier Pérez tienen 27% de efectividad en victorias. Voy a completar con el 2, Bourbon Wildcat con Jorge Ruiz. Buscando un buen dividendo con esta pupila de Charles Fronk que la reclamó en su última... La entrena, perdón, por primera vez. La entrena por primera vez. Aunque el porcentaje es un poco bajo, 7% cuando él la entrena por primera vez. Pero esta yegua viene de perder a pescuezo. Una para llorar en su última competencia. Esa carrera fue en tierra. Vuelve a la grama. Mucho chance para el 2 de sorprender. Una carrera para multiplicar. 9, 6, 2 en la cuarta. Llegamos a la quinta de esta tarde en Laurel Park. Aquí comienza el Ley Pick 5. Ahí tienen el ticket del Ley Pick 5 por 60 dólares. En la sexta, el 1 como fija, como línea. Una doble línea en la quinta, 6 y 10. Y en la novena, 4 y 6. Esta quinta del programa me agrada mucho Murph, la pupila de Brittany Russell con Jevian Toledo. Una potranca ozañera, una castaña que viene de ganar galopando en su última competencia en gran forma, de manera espectacular. Yo la estoy utilizando como fija para el Rainbow Six, pero en el Ley Pick 5 la acompañé con el 10. Es Lanfran-Copyfield, una yegua con mucha oportunidad, de la número 10. Pero repito, en el ticket del Rainbow Six me agrada mucho esta yegua. Murph, esta entrenadora Brittany Russell, cuando vienen de ganar sus ejemplares para repetir, tiene 25% de efectividad en victorias. Y en carreras de velocidad, 28% de victorias en 217 carreras. Era un porcentaje espectacular. Así que 6 fijos en la sexta. Vamos a la séptima. Aquí corre, comienza el Ley Pick 4. Ahí tienen el ticket por 30 dólares con la fija de Moe Quist, la número 1 en la sexta de esta tarde en Maryland Jockey Club. Vamos a comentarles esta competencia, esta sexta del programa. Un Halloween por 48 mil dólares para yeguas de 13 y más años. 1,400 metros en la pista principal o de tierra. Me voy a lanzar con esta invicta, la hija de Nyquist, Moe Quist, la pupila del Capuano con Jorge Ruiz, que viene de ganar de manera impresionante, en terminante demostración, en su última carrera, en este mismo tiro de 1,400 metros. Es cierto que ahora sube de lote, se enfrenta un grupo más fuerte. Pero, repito, esta yegua a mí me impresionó mucho como ganó. Metió un tiempazo de 82 segundos y un quinto para la distancia de 1,400 metros. Un excelente Bayer de 76 puntos. Dale Capuano, cuando sus ejemplares vienen de ganar, tiene 19% de efectividad en victorias para repetir en más de 110 carreras. 22% de efectividad cuando corre con Jorge Ruiz. Y a pesar de que esta yegua corre con 5 libras adicionales, yo me voy a lanzar con esta fija, esta línea de Moe Quist, la número 1 en la sexta de esta tarde en Laurel Park. Vamos a la séptima, cuarta del Rainbow Six. Una longuampor, 48 mil dólares para yeguas de 13 y más años. 1,100 metros en grama, pura velocidad. Voy a abrir con el 10, Chrome Plate Heart con Charlie Márquez de Super Turno. Esta pupila del entrenador Justin Nixon, 29% de efectividad para esta dupla. Una yegua que viene de arribar tercera, bastante cerca, un cuerpo y cuarto. El 6, Water Trick, la velocidad de la carrera. Bórrenle su última competencia, no se la tomen en cuenta. Esta yegua, pupila de Hamilton Smith, debe mejorar muchísimo. La entrena por primera vez. Este trainer, 8% para él cuando entrena por primera vez. Y la corre Horacio Caramanos, el argentino. Es mi segunda selección. Voy a completar con Polish Girl, la número 8, la conducida por Jorge Ruiz. Una yegua con muchísima oportunidad. Ya viene de ganar en gran forma en su última competencia. Alcanzó la carrera y en esta oportunidad y mucha velocidad se le puede presentar la carrera al final y las puede liquidar de nuevo. 10, 6, 8 para mí en la séptima. Multipliquen los que puedan en esta competencia. Vamos a la octava. Un Alowan por 40 mil dólares. Una milla en la pista principal o de tierra. Voy a abrir con el 6, Inc. Con Ángel Cruz. Viene de perder, bueno, una para llorar a nariz en su última competencia. Es mi primera selección. Se perdió un 96 segundos y un quinto para la milla. Voy a incluir al 2. Rhea Shirt. Rhea Shirt con Jevian Toledo. Una yegua que luce bajada de lote, bajada de agrupación, muy superior. 38% de efectiva para esta dupla de Jevian Toledo y Brittany Russell. Y voy a completar con el 1. Depository con Jorge Ruiz. Está este pupilo de Catan Lynch. Tremendo segundo a cabeza en su última carrera. Quedó listo para la victoria. 6, 2, 1 para mí en la octava. Y llegamos a la última, mis amigos. La novena de esta tarde en Laurel Park. Made in Special Way por 46 mil dólares. Para yegua de 3, 4 y 5 años. Vamos a abrir con la número 6, By the Hour, con Jevian Toledo. Ginete clave esta tarde aquí en Maryland Jockey Club. Pupilo de Brittany Russell. Llevan varias montas. Esta dupla, estos dos profesionales en junta. Viene a arribar tercero a seis cuerpos. Un Made in Special Way por 49 mil dólares. Se perdió un 10 paso de 83 segundos y un quinto para 1,400 metros. Pienso que esos 200 metros menos la pueden favorecer, ya que hay mucha velocidad en la carrera. Y el 4, Magis Bide, con Julián Pimentel. Dos segundos de manera consecutiva. Evo que está de super turno. Así que 6 y 4 para mí en la novena. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos. O sea, parten de nuestra sintonía. En breve el show de pronósticos para Goldstream Park. Y posteriormente arrancará la transmisión multitrack. La mejor, la de Ípica TV. La mejor, la de Ípica TV.